Que vengan los cantadores Que vengan los insabores que van a pasar conmigo Que vengan los cantadores Que se crean mis enemigos Que vengan los cantadores Que se crean mis enemigos Pa' que vean los insabores que van a pasar conmigo Poco grande y el chorito La danza tradicional Poco grande y el chorito La danza tradicional La bailaba mi abuelito cada año en carnaval Poco grande y el chorito Se verá quien es mejor Cuatro días en cada mes A la mujer siempre le dura Cuatro días en cada mes A la mujer siempre le dura El sueldo de tu marido Que lo gasta con locura Poco grande y el chorito Deuda 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 ¡Gracias!